Me voy pa' que domitila que trabaje en el mercado y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente A noche vende la torta y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente Domitila no me quiere, vende, alemán con pescado porque yo y que voy pa' allá a pedirle puro piao Domitila no me quiere, vende, alemán con pescado porque yo y que voy pa' allá a pedirle puro piao A noche vende la torta y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente A noche vende la torta y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente Domitila no me quiere, vende, alemán con pescado porque yo y que voy pa' allá a pedirle puro piao Domitila no me quiere, vende, alemán con pescado porque yo y que voy pa' allá a pedirle puro piao A noche vende la torta y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente A noche vende la torta y el majarete con leche y el arroz con teretere como le gusta a la gente